Consideramos los programas sociales como una responsabilidad solidaria y subsidiaria de toda la sociedad. Estos son financiados con los impuestos de todos los mexicanos, no son recursos del gobierno en turno. El gobierno tiene la responsabilidad de diseñar estos programas. Esperamos que en la legislación secundaria y en las reglas de operación se aborden las deficiencias existentes, para que los beneficiarios puedan superar su condición de pobreza y vulnerabilidad y no para perpetuarla con fines electorales o de control político, como ha sido evidente en la última elección. Es crucial establecer objetivos claros y metas enfocadas en la problemática social de nuestro país. Debemos transparentar el ejercicio de estos programas y fomentar una mayor participación comunitaria, buscando el empoderamiento de quien menos tiene. Una coordinación interinstitucional efectiva es imprescindible, así como la auditoría y evaluación permanente de los programas para reconocer avances y distorsiones. Es necesario señalar que la corrupción ha afectado la implementación de los programas sociales en este régimen. El índice nacional de corrupción se ha mantenido durante este gobierno y casos como el de Segalmex o sobrecostos en las obras presidenciales han minado la credibilidad y la confianza en la administración federal. La propia Auditoría Superior de la Federación ha detectado inconsistencias y desviaciones por más de 900 millones de pesos en el programa Sembrando Vida, así como pagos duplicados y a personas fallecidas por casi mil millones de pesos en el programa de adultos mayores. Algunos han venido a esta tribuna a ironizar, pero cuando fueron delegados del bienestar en sus estados fueron denunciados incluso por los mismos militantes de su partido por desvío de recursos. Elevar a rango constitucional los programas sociales implica un compromiso permanente del Estado mexicano con los más desfavorecidos y nosotros apoyamos esta medida por lo que votaremos a favor, votaremos a favor del derecho a una vivienda digna, así como de mejorar las condiciones de vida de adultos mayores, personas con discapacidad, campesinos y pequeños productores. Sin embargo, debemos señalar el riesgo de incumplimiento de estos derechos. Lucharemos para que estos programas sociales sean inclusivos y se evite la manipulación político electoral de ellos. Deben ser transparentes y evaluados para mejorarlos, permitiendo que la gente cumpla sus sueños y anhelos de superación, buscando en todo momento empoderar para que sean más libres y no se conviertan en servidumbres del régimen como actualmente pretenden. Es importante señalar que los programas sociales se han financiado por 109 fideicomisos que han eliminado, se han financiado con la eliminación de la estructura del Estado mexicano de los estados del país que venían resolviendo la problemática en diferentes temas, se han financiado con la disminución de programas al campo a casi la mitad de lo que era en 2018. Se han financiado también con 6.6 billones de pesos de deuda. Ahí está la explicación. Y es importante que a la par que apoyamos a la gente que más lo necesita, también cumplamos con los servicios que requiere la población, como es el caso de salud, como carreteras en buenas condiciones y eso por eso vamos a luchar.